Este miércoles Quiere que mi mamá me corra de mi casa por el simple hecho de mis tatuajes No voy a permitir que te diga estos tiempos Ella me robaba cosas de la casa y las vendía para drogarse ¿Qué es que te acuestas con él? Yo te voy saliendo de la casa ¿Por eso me engañas con mi hermana? La tercera en Discordia Este miércoles, 6.30 de la tarde Por Umicables